¿Quieres invertir en inmuebles pero te da miedo empezar? ¿No sabes exactamente cómo es este proceso y tienes miedo de jugarte tus ahorros? Me complace informarte de que has encontrado un vídeo que te puede ayudar. Hoy voy a contarte mi experiencia y algunos trucos que pueden ayudarte a reducir ese miedo, ese riesgo a la hora de empezar a invertir en inmuebles. ¡Vamos! ¡Hola familia! Yo soy Uri y tengo que empezar este vídeo con un enorme gracias. Veréis, a inicios de este año decidí empezar un proyecto personal que llevaba cociéndose dentro de mí mucho tiempo, este canal de YouTube. Me aterraba a hacerlo por el qué dirán, qué vergüenza mi familia, mis amigos, qué dirán los del trabajo, quién verá mis vídeos o quién soy yo para hablar de finanzas personales. Cuando te plantas delante del Everest, dices, es imposible que yo llegue ahí arriba. ¡Imposible! Si en lugar de hacer esto, lo que haces es focalizarte en hacer el primer paso y después el segundo, y después el tercero, y después el cuarto, y después el quinto, cada vez estás más cerca de lograr tu objetivo. Lo importante es empezar, hacer ese primer paso. Y eso hice. Hice un vídeo que me daba vergüenza, me sentía muy incómodo, y lo colgué. Hice mi primer paso. Y estoy muy orgulloso de ese vídeo que, aunque me siga dando mucha vergüenza, significa mucho para mí. Bien, pues le propuse a Víctor, a mi hermano, que colaborara conmigo en este proyecto, porque yo no tengo ni flowers de edición de vídeo. Y nos propusimos unos objetivos concretos. Mil suscriptores y 4.000 horas de reproducción en un año. Es decir, a finales del 2021, llegar a tener 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción, que es el mínimo que te exige YouTube para empezar a monetizar tu canal. Pues bien, después de un mes, ya hemos roto la barrera de los 1.000 suscriptores y estamos al 50% de las 4.000 horas de reproducción. La verdad es que no me lo creo. O sea, es increíble, impresionante y maravilloso todo el apoyo y todo el amor que estamos recibiendo a través de los comentarios y de los distintos correos que me mandáis. Todo esto es gracias a vosotros y a vosotras, así que... Mil gracias, de verdad. Y alguien se preguntará, oye, Uri, no me cuentes tu vida y ¿qué tiene que ver esto con este vídeo? Pues tiene muchísimo que ver. Recibimos centenares de correos donde todos vosotros me expresáis vuestras dudas y vuestros miedos acerca de la inversión inmobiliaria. Es decir, de no saber si invertir mucho capital, todos vuestros ahorros y esfuerzos, pues en este sector, ¿no? Esto es normal, es humano, pero lo más importante, como decía antes, es empezar. Porque si quieres perder el miedo y el respeto que te impone una inversión de este tipo, lo que tienes que hacer es hacer tu primer paso. El problema más extendido entre los inversores inmobiliarios o los que quieren ser inversores inmobiliarios es el parálisis por análisis. Es decir, tirarse mucho tiempo analizando ofertas, inmuebles, números y más números y buscando la oportunidad perfecta. Os voy a decir una cosa. La oportunidad perfecta no existe. No existe. Es mentira. No vas a encontrar jamás una oportunidad perfecta en Idealista o en Fotocasa. No vas a encontrar un precio cojonudo con un inmueble cojonudo. Esto no va a ocurrir. Vas a encontrar precios que puedan ser interesantes e inmuebles que cuadren dentro de los criterios que te enseñábamos en este vídeo de aquí. Después, una vez hayas hecho los números y lo hayas visitado, empezarás a recolectar información y tú mismo, en base a esa información, serás capaz de hacer una oferta. Y entonces tú te estarás creando tu oportunidad. Te la estás construyendo tú. Pero las oportunidades perfectas no te salen así, no salen de los árboles, no te las encuentras en las plataformas inmobiliarias. ¿Vale? Otra cosa relacionada con el parálisis por análisis son los cursos. Ojo, no me malinterpretéis. Yo no digo que los cursos estén mal. Al contrario, si has hecho cursos, bien por ti, tienes más conocimiento. Esto es fantástico. Pero un exceso de cursos, porque hay gente que me está diciendo... Estoy haciendo mi tercer curso de inversión inmobiliaria. Pero vamos a ver, un exceso de información te satura. Si tú tienes mucha información, pero no tienes acción, consolidar toda esta información a la práctica es imposible si no te pones precisamente manos a la obra y empiezas a visitar y hacer cosas. ¿Vale? Lo que hay que hacer es, si tú tienes toda esta información, es reducir un poco el nivel de información y aumentar el nivel de acción, de manera que puedas consolidar todo ese conocimiento y ponerlo en práctica. Solo entonces empezarás a aprender y realmente entender cómo funciona todo el proceso. Os explico mi caso. Yo personalmente no he hecho ningún curso. Hice las cuatro clases gratuitas de Carlos Galán. Ojo, que no estoy diciendo que su curso esté mal. Insisto, Carlos Galán es un emprendedor y un profesional como la copa de un pino, así que seguro que te aporta muchísimo valor. Pero yo, en mi caso personal, no lo he realizado. Además, escucho muchos podcasts. Podcasts como, por ejemplo, el de Libertad Inmobiliaria, de Carlos Galán. O también algunos muy buenos, como, por ejemplo, Bigger Pockets. O Best Real Estate Investing Advice Ever, de Joe Fairless. Son auténticas joyas que aportan muchísimo valor y te hacen aprender muchísimo mientras estás haciendo un paseo o estás haciendo ejercicio. Es fantástico. Además, leo. Mi última lectura, Rental Property Investing, de Brandon Turner. Os dejo el enlace en la descripción. Está solo en inglés, creo. Porque el inglés se enseña mal. Punto. Por si alguien se lo quiere leer. Y lo más importante de todo, muchísima acción. Visitar no solo inmuebles, sino también agencias inmobiliarias. Presentarte por el barrio, por las zonas en las que quieres invertir. Explicarles quién eres, qué es lo que estás buscando, qué tipo de inmuebles, qué estrategia llevas, etcétera. Hacer este tipo o establecer este tipo de relaciones te va a ayudar muchísimo. Bien, el primer paso para perder este miedo es empezar a buscar y empezar a moverte. ¿Cómo buscamos? Pues ya lo vimos en este vídeo de aquí, donde empezábamos a buscar en las plataformas inmobiliarias más famosas y allí empezábamos a parametrizar nuestras propias alarmas y a recibir esas alarmas en el correo. Bueno, pues hay que hacerlo. Y una vez hemos hecho todo eso, lo que hay que hacer es visitar. Visitar mucho. Empaparte. Siempre. Aunque no tengas intención de comprar el inmueble. Tú visítalo. Graba la visita para luego verla en casa de forma mucho más tranquila. Y en esas visitas haz todas las preguntas que te sugiero también en este vídeo de aquí. Importantísimo. Ya verás la cantidad de información y todo lo que aprendes. No tiene precio. La segunda cosa que puedes hacer para reducir ese miedo y esas dudas es invertir cerca de casa y en buenas zonas. Me explico. En las primeras inversiones es fundamental que estés cerquita porque vas a tener más dudas, van a surgir más problemas, cosas que no tenías controladas al principio. Y es fundamental que estés cerquita y que estés disponible. Así que cuanto más cerca de casa, mejor. Más que nada lo digo porque algún suscriptor me ha mandado un correo diciendo Uri, que yo soy de Barcelona también, pero he visto que las mejores rentabilidades se encuentran en Valencia. Sabes que Valencia está a cuatro horas y media en coche. Y que si hay algún problema vas a tener ahí percances. Cuidado. Y para reducir ese riesgo también podéis sacrificar un poco de rentabilidad e invertir en zonas mejores, en zonas más buenas. En zonas donde exista más demanda y estéis seguros de que podáis tener inquilinos más buenos. Aunque, insisto, vais a perder algo de rentabilidad, pero vais a ganar seguridad y vais a reducir el riesgo. Así que si esta es una de las dudas que tenéis al principio, sacrificad un poco de rentabilidad a cambio de esto. Por cierto, estamos preparando un vídeo sobre las zonas en las que invertir. Y también un vídeo relativo a cómo encontrar el mejor inquilino. Estos vídeos se publicarán más adelante, así que asegúrate de darle un buen like y suscribirte, por favor, para no perderte nada. Muchas gracias. Punto 3 para perder el miedo. Invertir en pareja o con familiares. Vamos a ver. Uno de los inversores de real estate más famosos del mundo, Robert Kiyosaki, el famoso autor del libro Padre rico, Padre pobre. Que, por cierto, es un libro que yo considero que es el mejor libro de finanzas del mundo. A mí me hizo un clic. Y si no te lo has leído, deberías. Te dejo el enlace en la descripción. Pues este hombre invierte con su mujer, con Kim Kiyosaki. De hecho, en el libro explica una parte sobre esta inversión con ella. En mi caso personal, también es así. Yo invierto con mi pareja. ¿Y por qué invertir en pareja? Pues uno de los motivos es precisamente este. El hecho de tener dudas, de tener algo de miedo, pues compartir todas esas dudas y todos esos miedos. Además, tiene una serie de beneficios que son obvios. Como, por ejemplo, dos cabezas siempre son mejor que unas. Tenéis cuatro ojos, veis unas cosas, el otro ve otras, etc. Cada problema con el que os encontráis lo resolvéis entre los dos. Nunca estás solo. Y esto es importantísimo, sobre todo al principio. El hecho de tener miedo por estar solo y recibir un montón de problemas. Cuando estás acompañado se lleva mucho mejor. El riesgo se reduce a la mitad, porque estás poniendo la mitad de capital. Así que no estás invirtiendo una cantidad muy grande de dinero. Obviamente, la renta también se verá mermada al 50%. Dedicas la mitad de tiempo y además reduces el estrés. Nosotros nos repartimos las tareas de forma lo más equitativa posible, pero también flexible. Por ejemplo, yo durante estos últimos días y semanas he estado muy ocupado por temas de trabajo y ella me ha echado un cable con tareas que en teoría tenía que hacer yo, pues las ha hecho ella. Espero yo poder devolverle el favor cuando ella esté ocupada. De eso se trata al final. Por favor, recordad que invertir con otra persona requiere, y es fundamental, que estéis alineados, súper alineados con el pensamiento y con la estrategia a largo plazo. Es fundamental. Vais a firmar una hipoteca, pues a 20 y pico o 30 años, con esa persona. Es prácticamente como casarse. Así que el pensamiento de los dos tiene que estar enfocado hacia la misma dirección. ¿Se entiende, no? Bien. Punto número 4. Invertir con amigos, con colegas. Cuidado. Esto sigue la misma filosofía que invertir con tu pareja o invertir con familiares, pero con algunos matices importantes. Es decir, tú ahora puedes llamar a cuatro colegas y decir, oye, vamos a juntarnos y vamos a invertir en un inmueble. Y entonces, pues, pondréis menos capital, pagaréis menos hipoteca y además seréis propietarios, ¿no? Esto es fantástico. Pero tiene algunos matices importantes. El matiz más importante es que tenéis que formar una comunidad de bienes. En esa comunidad de bienes se estipulará en los distintos contratos el porcentaje que tiene cada uno de ese inmueble o de esa propiedad, ¿vale? Víctor, Víctor, activa el modo disclaimer, por si acaso. Ojito, alerta, cuidado, por favor, que nos conocemos, amigos. Lo dicho antes con tu pareja o con tus familiares, estás firmando una hipoteca 30 años con esos colegas. Entonces, cerciórate de que realmente esa gente es de plena confianza y confías en que vais a estar 30 años al pie del cañón haciendo esto y solventando los distintos problemas que tengáis que solventar de forma equitativa. Si no es así, va a acabar el tema fatal, mal. Porque con solo uno de los amigos que se quiera ir de la comunidad de bienes lo puede hacer y los demás tendrán que cubrir su parte o salirse absolutamente todos. Cuidado. Si os interesa mucho este tema de la comunidad de bienes y queréis saber más, por favor, escribidme un comentario que ponga amigos y yo haré un vídeo más completo sobre el tema. Punto número 5 y súper importante. Delegar ciertas partes del proceso a otras personas a cambio de rentabilidad. Os pongo dos ejemplos, ¿vale? El primer ejemplo es cuando tenemos dudas a la hora de comprar, cuando no sé si realmente aquí voy a tener que hacer una reforma, cuando lo que sea. Existen unas figuras que se llaman personal shoppers. Los personal shoppers son profesionales que lo que te hacen es ayudarte en todo ese proceso de selección del inmueble. E incluso, si son buenos profesionales como deberían ser, también serán, aparte de expertos en el sector inmobiliario, expertos en la parte más técnica, la parte más estructural. Son capaces, algunos, si elegís bien, de detectar si va a haber algún problema o estructural o alguna derrama o el edificio, pues, tiene previsión de estar... no lo sé. Este personal shopper te acabará cobrando una comisión si acabas realizando una compra de alguno de los inmuebles a los que él te haya facilitado, ¿vale? Es una opción que te puede ayudar, sobre todo al principio, cuando estás un poco inseguro. Os pongo otro ejemplo. Me da pánico iniciar el proceso de selección de un inquilino. O me da mucha pereza. O es que no quiero ni gestionar, pues, el alquiler de mi inmueble. ¿Vale? Que esto es gente así. Pues entonces puedes hablar con una agencia inmobiliaria y también hará esa parte del proceso por ti. Obviamente, también vas a perder una parte de la rentabilidad porque se llevará otra comisión. Ambas opciones son interesantes, sobre todo, pues, os permiten reducir un poco, pues, el esfuerzo y el tiempo y la dedicación que le metéis al sector inmobiliario. No obstante, yo, si estáis empezando en este sector, os recomiendo muchísimo que lo hagáis vosotros. Aunque dediquéis mucho más tiempo, aunque dediquéis muchísimo más esfuerzo. Hacerlo vosotros significará que vosotros mismos estáis aprendiendo del proceso, que os encontráis con los problemas. Y luego, si vosotros sufrís todo esto, todas estas experiencias, luego tendréis el conocimiento suficiente para saber a quién contratar y a quién no contratar, ya sea un personal shopper o una agencia inmobiliaria, porque seréis capaces de evaluar sus competencias y sus habilidades, porque vosotros lo habréis hecho en primera instancia. ¿Se entiende, no? Por cierto, si os interesa el tema, pues, de los personal shoppers y de las agencias inmobiliarias y de cómo funciona toda esta historia, pues, me ponéis un comentario y me ponéis la palabra y yo, pues, hago un vídeo más completo. Y sexto punto y último. Los errores. Si no estás empezando en el mundo de la inversión inmobiliaria porque temes cometer algún error, te tengo que decir una cosa. Vas a cometer errores. Vas a cometer errores. Es imposible no cometer ni un error. Imposible. La se trata de empezar cuanto antes a encontrarte con estos errores y empezar a mitigarlos de manera que no se repitan en el futuro y cada vez vayas aprendiendo más. Si tú vas alargando tu entrada en el mundo inmobiliario porque temes cometer errores, te tengo que decir que te los vas a encontrar igual en el momento en que te pongas. Si te esperas dos años a empezar, a pesar de todos los cursos y todo lo que puedas llegar a hacer, te tengo que decir que te vas a encontrar con los mismos problemas dos años más tarde. ¿Sí? Así que llegas dos años tarde y si hubieses empezado hoy, pues todos estos problemas te los encontrarías hoy, pero dos años más tarde ya no los tendrás. Así que empieza cuanto antes. Comete errores. No pasa nada. Nadie te juzga. Y si hay alguien que te juzgue, pues, allá con su infelicidad. En este sector, sobre todo, se aprende a base de palos, ¿vale? De errores. Mi intención es trasladarte los errores que yo voy cometiendo para que no los cometas tú también, pero es imposible no cometer errores. Así que ten por seguro que te vas a encontrar con situaciones complicadas y tendrás que resolverlas. Familia, recordad apoyar este contenido con un buen me gusta que me ayudará un montón y recordad suscribiros para no perderos más contenido. Recordad siempre, el activo más importante sois vosotros mismos. Así que invertid en vosotros primero. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.